Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Régimen va en escalada, inicia investigaciones contra la Iglesia Católica de Nicaragua, por supuesto, lavado de dinero. Poetiza Yoconda Belli y gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Dedicó el galardón a su país, Nicaragua. Y Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales en España al 23 de julio, tras descalabro del socialismo en los comicios municipales y regionales del domingo. Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Slishviechica Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este lunes 29 de mayo del 2023. La escalada represiva contra la Iglesia Católica de Nicaragua pareciera no tener fin y, por el contrario, día a día refleja un mayor recrudecimiento de las acciones en su contra por parte del Estado, dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La policía divulga el sábado un comunicado en el que afirma investiga a varias diócesis de la institución religiosa por lavado de dinero, por presuntamente manejar de forma ilegal fondos y recursos de cuentas bancarias de opositores condenados. Según la policía sancionada, las pesquisas, de las que no presentaron una sola prueba, llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país. El texto detalla que la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero confirmaron los movimientos delictivos con fondos que para la diócesis han ingresado irregularmente al país y se investigan y se han abierto procesos por todos esos delitos. El presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas, Jesús Díaz Ariego, condenó la persecución a la Iglesia. Además, aseguró que Monseñor Rolando Álvarez le está ganando la batalla al régimen. Las declaraciones las brindó en una entrevista en exclusiva a Artículo 66, realizada por el periodista Israel González Espinosa. Lo que nos transmiten, en primer lugar, fue un gran desconcierto. Es decir, no entender muy bien qué es lo que estaba pasando o cuáles son las razones de fondo que le llevan al gobierno actual a hacer esa persecución tan virulenta contra los religiosos y las religiosas. Y el desconcierto aún es mayor porque, curiosamente, son instituciones, son congregaciones muy comprometidas con el pueblo nicaragüense, muy comprometidas con labores sociales, con la promoción humana, con la promoción de la mujer, con el cuidado de los mayores y enfermos, con el cuidado de los niños, incluso niños de la calle. Es decir, que han estado allí, como, digámoslo así, trabajando desde la gente más empobrecida, más pobre, más vulnerable del país. El desconcierto aún es mayor. Es decir, cómo se puede querer desmantelar la presencia que los religiosos y las religiosas tienen allí cuando, en realidad, están apostando por su propia gente, por sus propios conciudadanos. Los religiosos aquí tenemos la impresión de que todo esto va a golpe de timón, improvisación, y no hay una racionalidad en todo esto. Y luego nos ha llamado todavía más la atención esa inquina contra aquellos que se atreven a levantar la voz. Es decir, quitar la nacionalidad a tus propios conciudadanos. Es decir, yo no tengo conocimiento que ningún país del mundo lo haya hecho. Es decir, es otra tremenda injusticia, como diciendo usted, no existe. Pero yo creo que todo esto también es un gesto de esperanza. Es decir, quien ha ganado esta batalla es Rolando. La policía orteguista aseguró que citó al cardenal Leopoldo Brenes para que explique sobre los ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero. Pese a ello, en la solemnidad de Pentecostés, el máximo líder se mostró tranquilo, llamó a la calma y aprovechó para atacar a los medios de comunicación independientes, afirmando que a veces exageran las noticias. Y criticó la protección de las fuentes de información, medida que se ha tomado para proteger la identidad de religiosos para no arriesgar a los involucrados o a sus familiares, en vista de la represión contra la iglesia. Les invito también, ante esta situación que están viviendo nuestras parroquias, a no perder la calma y tampoco no escuchar muchas noticias, muchas publicaciones que exageran. Dicen fuente fidedigna, pero nunca se revela la fuente fidedigna. Así que mantengamos la calma, la tranquilidad y sin duda alguna el Espíritu Santo es el que va llevando a esta iglesia y pronto tendremos las soluciones respectivas. Nuestras parroquias siguen trabajando, hemos vivido crisis difíciles como el tiempo de la pandemia, pero el Espíritu sostiene a las parroquias y también la generosidad de todos ustedes. Así que les invito a mantener siempre la calma y no dejarse influenciar por redes y noticias que verdaderamente exageran. Y cuando yo las leo poco, pero a veces me las mandan ahí y me da risa ver de todo lo que dicen porque no encuentro fundamento en ellas. El periodista especializado en temas religiosos Isabel González Espinosa llamó al líder religioso a orar y reflexionar sobre su defensa a la institución. Cree que Brenes está faltando a la verdad. No es afortunado en primer lugar porque él no sé si quiere defender a la institución de un posible ataque mayor, pero en ese intentar defender a la institución o preservarla o intentar jugar a la neutralidad. Yo creo que está faltando a la verdad porque la persecución a la libertad religiosa está plenamente documentada. Afortunadamente este es el siglo 21 y hay pruebas por todos lados del asedio a las parroquias, de que los sacerdotes están siendo grabados, hostigados, visitados, no sólo por la policía, sino por civiles afines al partido de gobierno, la cárcel de Monseñor Rolando Álvarez, que además de injusta es inmoral, el exilio de los sacerdotes que lo acompañaban el día que fue capturado en la curia episcopal de Matagalpa. Y estos sacerdotes han hablado con medios de comunicación católicos, medios de comunicación adscritos o en sintonía con la iglesia católica y han denunciado que recibieron tortura psicológica dentro de la cárcel del chipote. Es decir, aquí los periodistas no nos estamos inventando la persecución religiosa, ni estamos exagerando. Estamos diciendo o estamos documentando todo lo que está pasando en Nicaragua respecto a esta parte de lo que está viviendo el país, que es el matiz religioso y en este caso específicamente las acciones represivas en contra de la libertad religiosa, que no sólo están documentadas por parte del gremio periodístico, sino también por otros organismos como ayuda a la iglesia necesitada que trabaja con la iglesia nicaragüense y con el señor Cardenal Leopoldo Brenes y también por otros organismos. El caso, por ejemplo, del informe de libertad religiosa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El señor arzobispo de Managua tendría que ir a reflexionar. Yo le recomendaría incluso que se pusiera en oración y luego si su corazón y su mente lo siente conveniente, pues que le pidiera unas disculpas a los medios de comunicación independientes de este país, que estamos luchando no sólo por la libertad de información, la libertad de expresión, sino también incluso para visibilizar los casos de abusos de poder que está experimentando la iglesia a manos de la familia Ortega Murillo. Opositores también piensan que la embestida del régimen responde a un interés de aniquilar a la iglesia y quedarse en el país sólo con sus adeptos. Lo que la dictadura pretende ya con esta última escalada represiva en contra de la iglesia católica es aniquilar precisamente a la iglesia católica. La capacidad de gestionar y de generar condiciones de la iglesia para mantener la congregación de sus fieles en sus templos y para realizar las conmemoraciones religiosas que en distintas fechas del año la iglesia realiza. Pero además tiene como función y como pretensión aniquilar a una iglesia católica que ha estado del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado de la libertad y del lado de la democracia y lo que la dictadura Ortega Murillo pretende es dejar sin ningún tipo de capacidad de que esa iglesia siga siendo un espacio del ejercicio de la resistencia del pueblo nicaragüense y de que esa iglesia, verdad, mantenga en cólume su posición de continuar ejerciendo libremente su derecho a profesar una fe. Legalmente, ¿cómo se lee esta acusación que hace la policía a la iglesia católica? ¿Habla de dioses? ¿Habla de bolsas de dinero que encontraron? ¿Hablan del lavado de dinero? Vamos a ver, el lavado de dinero ya era una tónica represiva para criminalizar el ejercicio de determinados derechos que la dictadura utilizó durante el año 2021. De tal suerte que como que ya esa tipificación legal está como un poquito gastada. Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cuál es su finalidad, ya sabemos cuáles son sus objetivos. Yo creo que es bien importante tener presente de que ese comunicado bastante confuso, verdad, que la policía dio a conocer el día de ayer. Primero, no establece la cantidad de dinero que encontraron. Segundo, no establece las circunstancias en las que se encontraron. En el supuesto caso que exista, que lo ponemos en duda, verdad. Pero además de eso, no establece ningún nexo causal para la existencia del delito de lavado de dinero, porque el lavado de dinero es la legitimación de un capital que tiene procedencia ilícita por medio de negocios lícitos. Y en este caso no hay ni detalles, no hay ni nexo causal, no hay ni circunstancia, no hay ni ningún marco asociativo o corporativo que nos indique que, digamos, la iglesia católica está cometiendo en Nicaragua el delito de lavado de dinero. No es más que otra estrategia desesperada y fallida de intentar cortar, digamos, la labor de la iglesia, intentar poner cortapisas a la libertad religiosa, que por otro lado la gente lo está viendo y conoce perfectamente que este tipo de cosas las realizan los regímenes que están, digamos, digamos, sin una salida y sin una dirección, ¿no? Es decir, es una embestida, por ser una embestida es la irracionalidad, es el sinsentido que pareciera que se ha impuesto en el régimen Ortega Murillo y ahora otra nueva embestida es precisamente esto, intentar acusar a la iglesia de ciertos lavados de dinero, supuestos lavados de dinero, cuando en realidad todos sabemos que quienes en primer lugar se han lucrado del dinero del agario público de los nicaragüenses es la familia Ortega Murillo. Entre las incidencias que se le imputan al régimen orteguista contra la iglesia se ubica un obispo condenado. Monseñor Rolando Álvarez, nueve sacerdotes detenidos, bienes y propiedades de la iglesia católica confiscadas, medios de comunicación silenciados y sus trabajadores asediados y perseguidos. Igualmente incluye templos profanados y lo último, las cuentas bancarias congeladas y todo el clero involucrado en una supuesta acusación de lavado de dinero. La poetisa y novelista nicaragüense Yoconda Belli, reconocida por su literatura feminista y erótica y una de las intelectuales más críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue galardonada con el 32º premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Considerado el más prestigioso reconocimiento de este género en español y portugués, anunciaron las instituciones que lo otorgan. Belli, autora de La Mujer Habitada, Sofía de los Presagios o El Pergamino de la Seducción, es una de las principales escritoras latinoamericanas por su amplia trayectoria en la literatura. La obra de Yoconda Belli ha sido traducida a más de 20 idiomas. Incluye 15 poemarios, 8 novelas y 7 libros de ensayos, testimonios y cuentos infantiles. El jurado la tomó de entre 49 candidaturas por su expresividad, creatividad, su libertad y valentía poéticas, así como su significación en la cultura contemporánea de Nicaragua, según señaló en un comunicado la Universidad de Salamanca y la Institución Pública Patrimonio Nacional. Belli, una de las escritoras centroamericanas más reconocidas, ha estado muy presente en el desarrollo de la literatura contemporánea en los últimos 50 años, estimó el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, citado en el comunicado. La reconocida escritora, que fue incluida en la lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas por Ortega y Murillo el pasado 15 de febrero, dijo en entrevista con el periodista Noel Miranda de Artículo 66, estar feliz por el premio. Se lo dedica a Nicaragua, porque ningún régimen le arrebatará el amor que le tiene a su país. Ha sido una gran alegría por varias razones. Primero porque es un reconocimiento a mi trabajo como poeta, que ha sido un trabajo largo y de mucha voluntad de superación y de poder ir siendo cada día mejor. Y por otro lado, también un trabajo de realzar la identidad y la belleza de Nicaragua. Entonces, en estos días en que estamos, nos han desnacionalizado, donde nos han echado del país, me siento muy contenta de poder ser nicaragüense en este premio, que este es un premio que se da a una nicaragüense, porque nunca Daniel Ortega y Rosario Murillo me van a necesitar a mi nacionalidad. Y entonces es una continuidad de la tradición poética nicaragüense a través mía. Y en ese sentido me siento muy contenta de poder decir, soy nicaragüense, me he ganado este premio como nicaragüense. Este es un homenaje también a la poesía nicaragüense, a lo que Rubén Darío representó para el mundo en lengua española y lo que ha representado la poesía de Rastro Cardenal, de Claridad y de la Alegría y de todos los otros grandes poetas nicaragüenses. Yoconda Belli también es presidenta del Centro PEN Nicaragua, una filial de la Organización Mundial de Escritores PEN Internacional, que fue eliminada por la dictadura de Ortega en febrero del 2022, en una escalada contra ONGs que ha aniquilado a más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro. La ensayista y novelista, que ostenta nacionalidad italiana, al ser despojada de su nacionalidad nica, aceptó el ofrecimiento de Chile y asumió ese país como una tercera patria. El premio Reina Sofía, que se otorga desde 1992, está dotado con 42.000 euros, unos 45.000 dólares. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Con este anuncio, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, notificó este lunes sobre la decisión de adelantar las elecciones generales para el 23 de julio, que en principio estaban programadas para noviembre de 2023. Sánchez se asumió como el principal responsable del descalabro del Partido Socialista, tras los resultados de los comicios municipales y regionales celebrados el domingo, en los que el Partido Popular derecha se erigió como el mayor vencedor. En las elecciones del domingo, los conservadores del PP arrebataron a los socialistas alcaldías importantes como las de Sevilla y Valencia, además de revalidar con mayoría absoluta los gobiernos de la ciudad y la región de Madrid. El presidente, desde el Palacio de la Moncloa, consideró necesario someter a voluntad popular su mandato democrático. La campaña iniciará el 7 de julio. En las elecciones municipales, el PP consiguió más de 7 millones de votos, un 31%, frente a los 6.2 millones del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, que también es el secretario general de su agrupación política. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, radicado en Nicaragua, fue condenado este lunes en ausencia a 14 años de prisión en El Salvador por haber facilitado una tregua con pandillas durante su mandato en 2009-2014. El exmandatario izquierdista recibió una sentencia de 8 años de cárcel por el delito de integrar agrupaciones ilícitas y otros 6 años por el delito de incumplimiento de deberes. Funes de 63 años, quien enfrenta otros procesos ante la justicia salvadoreña. Por supuesto, actos de corrupción se marchó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. Posteriormente, en julio del 2019, el gobierno de Ananí Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense y es uno de los protegidos y defensores del dictador nicaragüense. Previo a cumplirse el quinto aniversario de la multitudinaria manifestación que fue llamada la Madre de Todas las Marchas y que terminó la mayor masacre contra civiles que se conozca en Nicaragua en las últimas décadas, la Asociación Madres de Abril AMA y líderes de la oposición conmemoraron esta fecha que llenó de luto al país. En este contexto, AMA organizó la celebración de una misa de aniversario en memoria de las víctimas de la represión estatal de mayo de 2018. El oficio católico tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de San José, en Costa Rica. Luego, la organización, junto a opositores que radican en el vecino país del sur, realizaron un plantón para conmemorar y continuar exigiendo justicia por los más de 350 nicaragüenses asesinados durante las protestas sociales desde hace ya cinco años. Donde las madres no tenemos nada que celebrar, sí conmemoramos la masacre que se dio el Día de las Madres y como Madres de Abril siempre seguimos demandando justicia, verdad y no repetición. porque nosotros como Madres de Abril no queremos volver a repetir las historias que se han repetido por décadas. Marta, usted es obligada al exilio, sin embargo, desde acá, ¿usted sigue demandando justicia? Sí, frotosamente exiliada aquí en Costa Rica y desde aquí de Costa Rica seguimos demandando la justicia para todos nuestros hijos y que los asesinatos no queden en impunidad. De forma preliminar, organizaciones feministas reportan 32 femicidios dentro de Nicaragua en lo que va de 2023, una cifra que se vuelve alarmante, además, por la hazaña con que ocurren los crímenes. El femicidio número 32 se registró la noche del sábado 27 de mayo en el departamento de Estelí. La víctima fue agredida por su pareja con un cuchillo. Según organizaciones feministas, las cifras revelan que cada mes ocurren entre seis y siete femicidios en Nicaragua a causa de la violencia machista que no cesa. La organización Católicas con el derecho a decidir reporta que entre las víctimas de femicidio hay cuatro menores, dos de 15 años, una de 13 y otra de 12. Hola, soy Álvaro Navarro, director de Artículo 66. El periodismo que hacemos en este medio de comunicación no sería posible sin tu aporte. Hoy paso por aquí para invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Entra a youtube.com pleca artículo 66 NICA. Dale suscribir y activar todas las notificaciones. Sumate a nuestra comunidad y nos ayudas a romper el cerco informativo. Recordá, suscríbete a youtube.com pleca artículo 66 NICA. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 NICA. Hasta la próxima. ¡Gracias!